¿Qué hay banditas de YouTube? Espero que estén muy bien Disculpenme mucho si ven el color de la toma un poco raro, que le falta luz Tuve que subir mucho la iluminación de la cámara para que se pudiera ver bien Y es que estoy en el local de ensayo de mi banda, como pueden ver aquí Hay diferentes cositas que después se los voy a mostrar en otro video si ustedes quieren, claro por supuesto Pero el día de hoy de que vamos a hablar? De mis pedales de guitarra Mis pedales de guitarra habían sido una duda de muchos de ustedes en todo este tiempo del canal de Eddie Warboy Y el día de hoy les voy a contestar que pedales uso, como los conecto, mas o menos como suenan y todo eso Así que que les parece si empezamos Muy bien pues ya estamos de este lado de mi pedalboard, la pedalboard que uso actualmente con mi banda Todos estos son pedales que yo mismo compre, ninguno es patrocinado si ustedes creen Y bueno fuera porque están bien pinches caros Déjenme les cuento que hacen y mas o menos como son cada uno de ellos Vamos a comenzar con el primero, este lado izquierdo es el foot switch de mi amplificador Es un dime, aquí tengo mi amplificador, ay que hermoso amplificador Este pues simplemente activa el canal limpio o activa el canal de distorsión O también tiene un efecto muy particular que es que pone los efectos juntos El canal limpio y el canal de distorsión están juntos Eso suena bastante raro pero pues está chido Igual después les muestro como suena eso Vamos a mi siguiente pedal También si quieren una muestra de sonido ahorita se las voy a poner, no se preocupen Mi siguiente pedal es un Digital Delay DD7 de Boss Este pedal tiene varias formas de poderlo ajustar, es muy muy versátil Incluso tiene tap tempo aunque es un poco difícil de hacerlo jalar Porque tienes que dejar presionado el pedal un rato Ya después que esté esta luz verde le presionas el tiempo que quieras Y ya queda, ven, ven como parpadea Miren si quieren vamos a hacer una muestra del sonido de este pedal Que les parece Para los curiosos estoy usando una Yamaha Repstar RS620 Chulada de guitarra señores ¿Eh? ¿Qué tal? Está chingón ¿A poco no? Pues vamos a desactivarlo Y vamos al siguiente pedal Ah, no se desactiva porque eso es otra cosa Tienes que volver a presionarlo Y después presionarlo de nuevo para apagarlo Así que el tap tempo no está tan cómodo Pero si se compran un foot switch para este pedal Vaya que está chingón Lo recomiendo Este lo recomiendo mucho Cuesta un poquito No es tan costoso la verdad Pero es muy bueno El siguiente es un Boss Super Chorus Que nada Cualquier pedalera tiene que tener un pinche Chorus ¿A poco no? Este tiene igual varios parámetros para que lo puedas ecualizar a tu gusto Es un pedal muy cómodo Yo lo uso más que nada para las partes limpias Pero incluso lo he llegado a usar en distorsiones En efectos mamalones Cuando no tengo un flanger Porque no tengo un flanger en esta pedalera A veces lo pongo bien exagerado Y lo uso como un flanger Está medio marcianón Pero para los efectos de guitarra limpia Está muy chido Miren, si quieren vamos a escucharlo ¿Qué les parece? Otro pedalazo ¿A poco no? Y como pueden ver tengo mucho Boss Tengo mucho Boss Pero no me patrocinas Vos Hijo de puto Vamos al siguiente pedal ¿Qué les parece? Este es un Ivanes El clásico Ivanes Tube Screamer Como pueden ver tiene sus tres perillas Es un clásico Este Este de verdad no puede faltar en ninguna board Ya sea este Ivanes O un Overdrive Porque este es un efecto Overdrive ¿Qué hace el Overdrive? El Overdrive es como una distorsión Con una ganancia súper bajita Puede llegar a exagerada O no tan exagerada Ustedes lo van a ver Pero más que nada Los guitarristas lo usan Como Como se podría decir Para acentuar sus solos Sube el volumen del solo Sube la ganancia Puedes usarlo incluso como tu distorsión principal Si es una banda que no es tan fuerte como de metal Hay bandas de rock que usan mucho esto como su distorsión principal Hay metaleros Esto es muy clásico Hay metaleros que usan un Overdrive Para calentar la señal de su amplificador A lo mejor en tu amplificador le faltan huevos A la distorsión Le pones un Overdrive Y vaya que agrega un crunch exquisito a tu distorsión Este pedal pues ¿Qué les parece si hacemos una muestra del efecto? Para que lo puedan apreciar Y pues vaya ¿Qué más les digo de este pedal? Este pedal Este pedal Es una chingonería A veces son difíciles de encontrar Pero lo recomiendo muchísimo Y vamos al siguiente Que sería este Perdonen los desenfoques Porque los hago con esta manita Este Meroles Es un Boss Que hace este pedalín que anda por aquí Pues simplemente reduce la señal del ruido Como lo dice su nombre ¿Verdad? Tiene diferentes formas de conectarlo Yo lo conecto de la más básica Que es de aquí Para acá No quiero más Así me complace Así está perfecto para mí Pero se puede pasar por Con cuatro cables Se puede pasar por el amplificador Por la parte de atrás En el FX Y pues te puede ayudar Te puede ayudar Este no puede faltar Si tocas metal O usas mucha distorsión Porque ustedes saben Que cuando activan Un pedal de distorsión Vale madres la vida Y la ganancia Y todo Y hay un pinche ruidazo Cuando no estás tocando Pero ¿Qué pasa? Activas este Y ¡Oh! ¡Vualá! Ya No hay ruido Dejas de tocar Y no hay ruido Y este no chupa Nada de tu señal Estás tocando la distorsión Este es como si ni existiera ¿Eh cabrón? Es como si ni existiera Tu distorsión va a estar Fiel Fidedigna De como era Y Lo apagas Y ya Así Yo estoy prácticamente En mi pedalera Lo dejo prendido todo el tiempo Menos cuando toco Las partes limpias Ahí si lo apago Porque pues ni modo Que le Le reduzca ruido A las partes limpias Ahí yo ocupo Todo el feel Que tenga A ver ¿Qué más? Esto tiene botones Diferentes Tiene para que puedas Mutear la señal O reducir el ruido Puedes mutearla totalmente O reducirla Para que se vaya bajando El volumen así Despacito Y este pues Vamos a hacerle Una pequeña muestra Creo que va a ser Muy obvio La diferencia Con y sin este pedal ¿Qué les parece? Vamos a ver Pues este efecto Simplemente escuchen La pinche ruidazo Que hay de fondo ¿Verdad? Voy a poner El reductor de ruido A la Gaber Se fue todo Hey ¿Qué tal? Ya ven Este es muy necesario Si usas distorsión Para todos esos Metalerillos Rockerillos No queremos escuchar Su pinche ganancia Del fondo Del ampli No Pónganse este Y va a estar solucionada Y va a estar solucionada Su vida Papus Vamos a la estrella De este video Mi pedal más sagrado Mi pedal favorito Y el que más uso De verdad Este es un Simbertech Distorsión Número 5 Es una chulada Papus ¿Qué les puedo decir De este pedal? Es un pedal Que está Majestuosamente Bien hecho Tiene una distorsión Que emula Un amplificador De bulbos De un Engl Un amplificador Alemán Está bastante bueno No tiene tontos Tontos Tiene tonos Bastante crunchies Tiene tonos Que van hasta Hey Gains Brutales Eso lo defines tú Y déjenme les explico Porque ustedes De seguro van a ver No mames Eddie tiene un chingo De perillas a la verga ¿Qué hacen todas esas perillas? Pues les voy a explicar Papus Dejen nomás enfoco esta madre Porque si no No van a ver nada Muy bien Está un poco marrano Eso sí Porque pues Ahí disculpen Vamos a aprenderlo Ok Tiene su canal verde Es el canal De una distorsión Normal Incluso puede llegar Muy metalerosa Esto es la ganancia Esto Y vaya que esto Si es una ganancia Si se nota la diferencia Si le estás subiendo O bajando Yo regularmente la uso Como a esta distancia Ya ven que hay muchos Que le llenan al tope A la verga No Úsenlo a esta distancia Papus No ocupan tanta distorsión Créanme Entre menos distorsión Menos ruido hacen Y más se entiende su guitarra En la banda Cabrones Esta es la perilla De volumen clásica No puede faltar Esta siempre la pongo a la mitad Así como entra Sale Muy bien Clásico Vamos a las siguientes Perillas Como pueden ver Tiene diferentes Por aquí Presencia Agudos Bajo Medios Como si fuera un preamplificador Este te está preamplificando Tu señal Pues podría decir Porque aquí la vas a hacer Otra vez Vas a ecualizar De nuevo Con medios Bajos Agudos Y presencia Que esto es un control Muy clásico En los amplificadores De bulbos O muchos amplificadores Como pueden ver Tengo la presencia Al tope casi Tengo los agudos Más o menos Casi al tope Bajo A menos de la mitad Y medios También mucho A mi me gusta Que se realce Mucho mi guitarra Muy bien Vamos a las siguientes Dos perillas Que serían estas Esta no la cuento Estas dos Esta tiene un efecto Bastante particular Esta cuando estás tocando La guitarra Ya ven que a veces Rasgueas fuerte O a veces rasgueas Un poco más quedito Esta lo distingue Y entre más rápido Más fuerte rasgueas Más distorsión Te va a poner Y si rasgueas quedito Menos distorsión Te va a poner Puedes poner O activar Desactivar O activar este efecto Eso es simple Y este Te maneja las frecuencias medias Más o menos Si quieres realzar Más en la mezcla O quedarte Más o menos Ahí quedarte Si eres una guitarra Rítmica Este efecto Te conviene Dejarlo para abajo Pero si quieres Realzar en tu mezcla O hacer algún solo Si eres una guitarra Muy líder Pues le pones para arriba Y vas a realzar Papu Ay ya me quedé Hablando mucho De este pedal ¿Verdad? Pero bueno Ya nomás me queda Lo último Esta perilla También es una diosa Yo la uso mucho Esta te pone El canal De alta ganancia Ven como se pusieron rojo Ven como se puso rojo Esta mierda Este es el canal De alta ganancia Y este es el de Pues una ganancia normal Es para tocar Unas distorsiones No tan pesadotas Y esta Vaya que ayuda Para cuando usas Guitarras de 7 cuerdas Que es lo que yo Generalmente uso Este pedal Para una guitarra De 7 cuerdas También tiene Otras cositas Es como que te pone Un booster O te pone Un booster De volumen O un booster De ganancia Para tus solos Se puede activar Al mismo tiempo Con este pedal Vean Ven como se activo Este es un booster De ganancia Para tus solos Lo activas Esta activado El booster Se apaga Dos veces Muy bien Vamos Que les parece Si hacemos Un demo De este pedal Porque ya me Entretuve Mucho con este bebe Mi distorsión Favorita Señores Chulada Pinche Pues Que mas Les digo De este pedal Es una chulada Este si Este pedal Fácil Cuesta Lo que dos De estos Pero vaya 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 Que vale la pena Verdad cabrón Apájate Muy bien Que les parece Y pasamos A los últimos Pedales El siguiente Es bastante sencillo Y creo que ya Todos van a saber Lo que hace Este es un afinador Simplemente es un afinador Se llama Polytune Mini Por si les interesa Buscarlo Adquirirlo Yo no lo vendo Para que no crean Que es una promoción Y no se donde chingados Vendan En cualquier de sus tiendas De música Bueno Vamos Este simplemente Lo ponen Y ya Les va a afinar La guitarra Ahí tengo una guitarra Pero pues Creo que este efecto Es bastante fácil De entender Lo chido de este Es que puedes resguiar Todas las cuerdas De tu guitarra Al mismo tiempo Y te va a decir Cuáles notas Están desafinadas Sin necesidad De tocar Una por una Vamos a ver Si les puedo mostrar Un ejemplo de eso Miren Todas las notas Ven Ahí puede decir Que está desafinadona La tercera cuerda Y pues así ya Así de fácil Empiezas con esa Y no hay necesidad De tocar una por una Este pedal Vaya que vale la pena Los Polytune Por eso son los mejores Afinadores cabrones Vamos al siguiente pedal Este es un clásico Pedal de Guagua Creo que todos saben Lo que hace este efecto Nomás le hace eso Guagua Guagua Simple verdad Que pedal war No tiene un guagua La de Kirchammer No verdad Él no tiene De seguro No Él no tiene ningún guagua Vamos Este efecto Es clásico Simplemente la aprietas Y hace Gua 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 La verdad Gua Está bastante divertido La verdad Que ayuda muchísimo A los solos O algunas bases De canciones De otros géneros Funky O jazz No sé Yo lo uso para metal Y más que nada Lo aplico en mis solos ¿Qué les parece si hacemos Un demo de sonido De este pedal Para que vean Cómo suena? Ay disculpen Esa no me la sé Muy bien Pues ahí está El famoso Guagua Y vamos Al último pedal Que me queda De esta Pedal board Y es Este es un Moer 3 cap Este si van a decir Que pedo con este pedal Y que chingados hace Pues es muy sencillo Este pedal Lo uso muchísimo Para los ensayos Y es por una razón Nosotros ecualizamos Más que nada En bocinas Nos conectamos Todos a unas bocinas Como pueden ver Tenemos Un chingo De bocinas Así que mi ampli En realidad No está tan fuerte Todo lo mandamos A una mezcladora Que tengo por allá Ay no sé si se vea bien Lo mandamos a esa mezcladora Y después lo mandamos A bocinas Este pedal ¿Qué hace? Pues simplemente Manda la señal De mi amplificador A la computadora De una manera Que se escuche bien Porque si conecto Mi pedalera Mi amplificador Directo A la interfase A la mezcladora A la mesa de mezclas Pues suena a caca Suena a caca Porque no tiene Un amplificador Se podría decir Entonces Este que emula Emula un gabinete Emula un gabinete Para tu guitarra Para tu señal de efectos Tiene diferentes Tiene 4x12 Tiene que emules Un 2x12 Un 1x10 Tiene diferentes tipos De gabinetes Incluso ecualizaciones Este pedal Te permite Meter tu pedalboard Directo A una mesa de mezclas Es como Un simulador De gabinetes Así simplemente Si quieres tocar Con directo A mesa de mezclas Ocupas Uno de estos bebés Yo se que hay De mejor calidad Yo se que hay Torpedos O cosas así Que son carísimas Pero vaya que Este suena bien Y me saca el jale Así no ocupo De una pedalera Line 6 O no ocupo De una pedalera Elix Una fractal Que son carísimas Pues simplemente Pongo este Que cuesta Alrededor de Un 60 80 dólares Y listo Ese pues Ni como demostrárselos Porque ahorita No puedo aprender Nada de esto Porque tarda siglos Pero pues Ahí está Para que sepan Más o menos Que hace Esta chuladita Y pues en general Así se ve Mi pedalboard Tengo todo esto Bajo mis pies A lo mejor Ustedes dicen No mames Son un chingo De pedales Yo se que hay Guitaristas Con más pedales Como le haces Para tocar Pues es bastante simple La verdad Casi siempre tengo Activada mi distorsión Activo el overdrive Para los solos Después quito La distorsión Pongo el chorus Para las partes limpias A lo mejor Tengo distorsión Pongo el delay Y un wah Para los solos Y listo Bueno No está tan difícil La verdad Aunque parece Un poco confuso Al principio Y pues para finalizar Pues toda la pedalboard Está conectada A una Boss BSB60 Ella alimenta Todos los pedales Como pueden ver Todos los cables Salen de la pedalboard Esa Y pues es muy fácil De transportar Se cierra Con su tapita Y listo papus A rockear Se ha dicho Y pues listo Esos fueron todos Mis pedales De verdad Una disculpa Por esta luz Tan culera que hay No traje mis luces De estudio Para grabar aquí Pero pues no importa Lo importante del video Eran los pedales Ya si en un futuro Actualizo muchos de ellos O me consigo una pedalera Pues les voy a notificar Con algún video Que les parece Espero les haya gustado Mucho el video Del día de hoy Yo soy Eddie Warboy Y de verdad Que bonito se siente Regresar a Youtube Me fui como semana y media Porque estoy grabando Cosas con mi banda En el 2018 En el 2018 Se van a enterar De muchísimas cosas De mi banda Que les van a encantar Espero que les encanten Va a haber videos musicales Va a haber EP Va a haber tours Va a haber más giras Va a haber un chingo De cosas de mi banda Ahorita estoy muy metido En ellas Por eso no he grabado A lo mejor En la última semana y media Como les digo Pero vaya que los extrañé Fue poquito tiempo Pero los extrañé Yo soy Eddie Warboy Y nos vemos A la próxima Chao